hola hola mis niñas y mis niños qué tal cómo están bienvenidos un día más a este nuestro canal y hoy estamos aquí reaccionando a holiday road uno una nueva cover de que ya y pues estoy súper emocionado y yo tengo que decir que ya la he escuchado obviamente si me conocen sabe que yo saben que yo todo lo de que ya lo escucho a primerísima hora y pues bueno vamos a retirar esta banda sonora del canal y vamos a poner esta maravillosa canción que es que me encanta yo tengo que poner en navidad que tengo que decir que ya deseaba un hit navideño de que ya era ahora i found out long ago it's a long way down this holiday road me encanta este rollo así como ochentero me flipa que ella debería de hacer más música así jajaja 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 y que ya se los dije que yo ya la he escuchado un par de veces me encanta Me encanta chiquillos, o sea, amamos a Kesha, podemos amar más a Kesha, no podemos amar más a Kesha, la amamos profundamente. Y pues qué decir, que amo a Kesha, que me encanta esta canción, por fin tengo una canción navideña que poner en navidades que es de Kesha, me encantaría que sacase un EP o un disco navideño porque literal amargaría a mi familia con él. Pues espero que le haya gustado, si es así, si eres animal pues suscríbete para no perderte próximas cosas, música, etcétera, vídeos de Kesha, comenta qué te ha parecido y pues nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Muak!